¿Sabéis qué juego es Super Meat Boy? Pues este juego es un juego indie que se hizo amigo del de Minecraft Ya que sabéis que Minecraft era también un juego indie Y para quien no lo sepa, juego indie significa que está hecho por muy pocas personas Y no por una empresa Por lo que en su época, Super Meat Boy con Minecraft colaboraron Lo más gracioso de todo es que de aquella Steve El personaje principal de Minecraft no tenía nombre Por lo que le pusieron Mr. Minecraft Pero finalmente en el juego le acabaron poniendo Steve Y de ahí es de donde salió el nombre del personaje De hecho puedes jugar dentro del juego con el personajito Y puedes incluso construir o destruir cosas La de aquí sígueme para más